¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Infimius Fairlight, el DLC. Estamos en la segunda parte porque ya subí un primer vídeo de este juego. Y estamos... bueno, ya sabéis que este es el DLC de Infimius Second Zone. Un juego al cual hice una crítica, lo tenéis ahí. Seguramente lo tendréis tanto en la descripción como en la pantalla. Al igual que tendréis, aparte de esa crítica que hice, también tendréis lo que viene siendo el primer capítulo de Fairlight. Pues bueno, ya lo empecé y demás, no hubo mucho apoyo. Hay gente... alguno me dijo que sí que lo subiese, pero bueno, tampoco estaba yo muy disponible en aquel entonces. Así que ahora que esto ya va disponible y sobre todo necesito borrarlo, porque quiero borrarlo, ya que me ocupa 10 GB o algo así. Y bueno, pues tengo bastante memoria y si me compro algún juego o lo que sea, pues no voy a poderlo instalar, ¿no? Porque tengo como 30 jicas, un poquito menos, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Vamos a continuar. Recordad que dos años antes, ¿vale? Sabed que este DLC no tiene nada que ver con... Bueno, tiene que ver, pero no hace en plan ningún spoiler, o al menos spoiler potente sobre el juego. O sea, sobre Infimio Second Son, ya que es como un DLC aparte. Me están llamando por el móvil. Suena aquí en el... Vale, no me acuerdo para nada de los controles. Sube el cartel luminoso, vale. ¿Cómo se corría? Había una para correr. No, esto es... Vale, vale, pues no. Güey, ¿y esto? No tengo ni idea de cómo se lo controlé. En fin. Una cosa que me molestaba mucho de este juego, iba a decir mierda de juego, no es una mierda de juego, pero sí los detalles. Fijaos que no interactuó con el agua, ni siquiera... O sea, es que el Assassin's Creed 1 ya interactúa muchísimo mejor. Aparte, no hay ni huellas, ni pisadas, ni nada. Es algo que me fastidia un montón. Porque si lo tu... O sea, si hubiese eso, sería... Bueno, no sé. Son detallitos, detallitos importantes. En fin. Tenemos que ir a la F de Fitch, que está allí. Y creo que me tengo que recargar o algo. O no, no entiendo muy bien cómo es. Porque el R1 no me sirve para nada. El L1 tampoco. Las flechitas tampoco. Esto es el L3. No, no tengo ni idea cómo es esto. Círculo. Vale, vale, vale. Con círculo, con círculo sí. Madre mía, que... Ya veis, ¿no? No me acuerdo. Esto estaba muy guapo. La verdad es que el juego técnicamente está bastante bien. Vamos a subir el cartel. Eso sí, la animación de trepar era un poco feucha. Pero bueno. Cartel luminoso. Absorbe el cartel luminoso. Pues vamos a absorberlo. Fijaos. Madre mía. Vale. Ha dejado con una especie de marcas. Que seguramente será para mejorar nuestras habilidades, creo. Son puntos para habilidades. Creo. O al menos así era. ¿Aquí puedo hacer algo? No. Ah, sí, vale. Eso era con X. Vale, lo ven. Un SP. No sé muy bien lo que es. Pero es como punto de experiencia. Vale, vale, vale. Ya me voy acordando un poco más de los controles. Madre mía. Madre mía. O sea, no me acuerdo de nada. Pero es jugarlo. Y ya... Me llaman por teléfono. No sé si lo escucháis porque... Vale, no sé si escucháis cuando llaman. Más que nada porque suena desde el mando. Lo cual está curioso y demás. Pero para grabar no me gusta. Pero bueno, en fin. Carrera de Lúmenes. Corre círculo a través de nubes de neón. Vale, sí. ¿Lol? Vale. Que le he dado a círculo para aceptar en vez de flechita arriba. Ahí va. Uh. Que guay, ¿no? Te voy a comer todo. Madre mía, que bueno. Vale. Uh, chaval. Madre mía. Me llaman la velocidad personificada. Vale, vale, vale. Vamos para allá. Madre mía. Pues no está mal. No está mal. No está mal. Venga, venga, venga. Simplemente hay que seguir al... Al puntito. Porque el puntito... Sí, señor. Porque el puntito ya va directamente por el camino que tenemos que pasar. Uh, qué bien. En fin, 18 no sé cuánto. En el mapa puedes ver opciones, ¿vale? Y aquí tenemos diferentes lugares desbloqueados. El progreso en este distrito, o distritos también, ¿no? Muestra la leyenda de la derecha. Muy bien. Seattle Center, 18% superado. Lúmenes, 2T10. Carreras de lúmenes, 1D4. Graffiti de neón, 0D1. Y desconocido. Muy bien. Vale, vale. Genial. Aquí hay otra carrera. No sé si hacer carreras. No porque ya habéis visto una, ¿no? Será un poco aburrido. Aunque esta primera carrera era más de... De tutorial, ¿no? ¿Qué? A ver, a ver. Vamos a relajarnos. ¿Qué ha pasado? Derrotar a enemigos acumula energía para un ataque especial. Sí, señor. Vale, yo me largo de aquí. Que han tirado una granada. Madre mía. ¿Cómo puedo pegar? Ahí está. Sí, señor. La técnica de siempre. Y ahí en el hombro, más o menos. Y en la cabeza. Soy demasiado agresiva, ¿no? Porque en la cabeza. Uh. Genipuertas. Genial. Madre mía. Aquí, vale. Supongo que tendremos que hacer un ataque potente. Cuando hayas derrotado a los enemigos suficientes podrás activar una singularidad de neón. Como esta. ¿Qué cojones? ¡Lord! ¡Qué guapada, ¿no? ¡Qué guapada, tío! Misión completada. Liberar el neón. La verdad es que no está muy entusiasmado con el juego, porque era de los de pasarme la... Me los quiero pasar porque me los quiero pasar, pero me está molando bastante. ¿Qué guapada, tío? ¿Ves, querida? Mis tanteadores han palpado algo interesante. Los aculanos están a punto de recibir un envío de armas. Ayúdame a robarlas. Y tendré 50 hombres armados tirando puertas que buscan frente en menos de una hora. Genial, gracias. Y basta ya de los tanteadores. Ya lo pillo. Eres un tarado, ya está. Vamos a dejarlo atrás. Bueno, tienes a ver que en las mujeres se encuentran irresistible. Si les pagas, pues claro. Cuando estés lista para robar las armas... Vale, lo único que yo escucho bastante flojo. No sé si también se escuchará en la grabación. ¿Y ahora a dónde está yendo, Pablo? Pues no tengo ni idea. Supuestamente quiero ir... Ahí arriba. Lo que pasa es que se me va a hacer un poco complicadete, la verdad. Y tanto. Sí, y tanto. Porque por aquí no va a ser. Pero por aquí arriba sí que hay. Vale, vale, vale. Genial, genial, genial. Ya es mío. Y perfecto. Ya hemos tenido un lumnio... ¿Cómo se llama, tío? Una cosa de esas más. Vale. Tenemos aquí otra carrera. Oh, y además... Ah, vale. Están repartidas por toda la ciudad. Oh, qué guay. Eso está repartido por toda la ciudad. Eso es una mejora bastante consistente, ¿eh? Me mola, me mola que esto esté repartido por toda la ciudad. Gua, chaval. Así la velocidad es muchísimo más eficiente, la verdad. Madre mía que sí es eficiente, chaval. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Otra carrerita o qué? Absorber neón. Venga, claro. Vamos a absorber neón de ahí arriba. Y... Relaja, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Vamos a ver. Tenemos que ir a la F. Venga, vamos a ir a la F. Ya haremos carrera otro día, ¿no? Y de momento vamos por aquí así más o menos rápido. Chaval, madre mía, qué rápido. Vale, vale, vale. Pues, nada. Además, están repartidos muchísimos puntos más o menos estratégicos. O como se diga, la verdad. Tampoco tiene que ser porque estratégico. Pero bueno. Pero están bien, la verdad. Madre mía. Chaval, qué guay. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, tenemos que ir ahora a la izquierda. Aunque aquí veo yo... Aquí veo yo una especie de alumnio de estos raros más. Así que vamos a pillarlo. Ahí está. Sí, señor. Madre mía, ¿eh? Cómo pillo las cosas. Y aquí hay otro. Vale, vale, vale. Vamos a pillar otro. Vamos a pillar otro más. Y ya... Y ya está. Vale, por aquí. Y... Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí. Lo que no sé es dónde. Estará arriba, supongo. Vale, madre mía. Que sí está arriba, chaval. Está en el quinto pino, ¿eh? De altura. ¡Wow! ¿Puedo subir por la escalera? Eso está genial. Eso está genial. A lo mejor... Vale, iba a decir que a lo mejor había que hacerlo con otra habilidad. Pero va a ser que no. ¿Por qué? Porque nuestro personaje no va a poderse pillar habilidades distintas. Así que nada. Vamos por aquí. Vamos rápido. Ahí está. Sí, señor. Me mola. Además, gráficamente... Sobre todo la luminosidad, las partículas y demás. Es donde se nota el potencial de este juego. Y también el potencial o... 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 Bueno. O esa mejora de nueva generación, ¿no? Mira, aquí tenemos otro. La verdad es que hay un montón. Aunque supongo que ya estarán terminando, ¿no? No deberían... No deberían quedar muchos. No deberían quedar muchos, la verdad. Tenemos ahí uno. Voy a pillarlo, la verdad. Pasé un poco el vídeo en plan... En plan para ver las cosas que hay y demás. Y adaptarme sobre todo. Porque, joder. Hace tiempo que no juego. Así que nada. Vamos por a... ¿Lo veis? Me tengo que adaptar un poquito más. Así que nada. Vamos por aquí. Y tenemos que ir... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en el quinto pino y no lo veo. Vale. Creo que lo suyo sería ir por aquí. Venga, vámonos. ¡Wiii! Y me lo he pasado. Me cago en panini. ¿Qué me lo he pasado? Pero, 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 pero... Pero bueno. Vale. Pues no sé cómo pillarlo. En fin. No me voy a entretener más. Ya es suficiente. Y ya, ya pillaremos más. Así que nada. Vamos al modo historia. De Fitch. Y robar al enemigo. Ayuda a Chain a robar armas a los aculanos. Vale. Me tendré que ver el primer capítulo. El primer episodio. Porque no me acuerdo... No me acuerdo mucho. Eso sí. Tengo que decir que esto es dos años antes de lo que pasó. De lo que pasó en el primer episodio. Al menos eso es lo que ponía al principio de este capítulo. Así que nada. Empezamos misión. Y... Pues vamos. Venga. Madre mía. Vale. Genial. Se descubre que fui yo quien las robó. Me caerá encima una retribución de las suyas. Y prefiero ahorrármela. Vamos. Tienes una conductora de tu lado. Van listos. Llevaremos esas armas a tus hombres para que puedan buscar. Madre mía. Pues muy bien. Eh... Conductora se refiere a que tiene poderes. Vale. 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 Cuidado. Cuidado. Vale. Uno menos. Otro menos. Tranquilidad. Tranquilidad. Hay más gente detrás. Pero da igual. Y aquí tenemos. Ojo. Vale. Me voy a salir un momentín para pillar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? ¿Qué ha pasado? Porque se ha quedado así en plano oscuro. No lo entiendo. No lo entiendo. A ver. Quiero... Ahí está. Llegar aquí. Eh. No puedo llegar aquí. ¿O qué? Vale. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y... Llegamos. Sí, señor. Vale. Vamos. Uh. Corre, 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 corre. Vale. Tengo que proteger el camión. Como ya sabéis. Y no lo estoy haciendo. ¿Dónde, dónde, dónde? Someter. Bueno. Someter ya tarde. Cuidado. 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 Vale. Cuidado que se me puede gastar lo... Lo que viene siendo... Lo... Lo que viene siendo el poder. ¿No? Se me puede gastar un poquete. Así que... Vale. Vámonos a por él. Y vámonos a por él. Uh. Madre mía. Un combo ahí. Vale. Pilla, compañero. Y... Más peña por aquí. Madre mía que sí más peña. Chaval. Pilla tú también. Y... Pilla. Perfecto. Por aquí hay otro. Así que nada. Que pille también. Sí, señor. Y ya está. Aquí hay muchos coches. Pero bueno. Da igual. Pilla, compañero. Genial. Destruye la barrincada. Así que nada. Tenemos que destruirlo. No sé si así. Uh. Chaval. Se vuelve loca. Uh. Vale. Pero así me hago daño. Proteger. A Chen. ¿Vale? Vale. Voy a mirar una cosita. Y son los poderes que tengo. ¿No? A ver. R2. Bueno. R2 o R1. Da igual. Sirve para cambiar de rama. Y... Vemos aquí las mejoras. Tenemos. Esto está muy bien. Lo que sale a la derecha. Porque te explica más o menos el poder. ¿No? Y además lo puedes ver. Aumenta la capacidad de energía de neón. En un 25%. O sea. Que absorbe más. ¿No? Pero no significa que haga más daño. Esto es un 50. 75. Y 100%. O sea. Que si pillas un neón. Te restablece por completo. Pero no hace nada de daño. Ni nada. Así que no. No me interesa. Eso sí. Son tres puntos solo. Así que bueno. A lo mejor el primero sí que me interesaba. Pero bueno. Fuego rápido. Este sí es interesante. Mantén pulsado R2 para disparar un chorro de rayos de neón. Lo cual puede ser interesante. Y aquí tenemos otro. Correr en el aire. Propulsa a Fitch. Vale. Vale, 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 vale. Perfecto. Este me interesa mucho para llegar rápido y moverme con velocidad. Así que está guay. Remate. Ojo con este. Cuando esté dentro del alcance. Pulsa triángulo para correr hacia un enemigo. Golpearlo. Golpearle. Y causarle una gran cantidad de daño. Derrotar a un enemigo con un combo cuerpo a cuerpo normal. Recarga los remates. Genial. Me mola. Lo pillamos. Hemos dicho triángulo. Vale. Concentración de láser. El tiempo es un 50% mayor. Por lo tanto, me interesa mucho más que los otros. Así que voy a esperar a tener un poquito más de SP, ¿no? Y ya está. Así que nada, venga. Uh. Cuidado que vienen aquí. ¿Viene gente? No, ¿no? Vale. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? Que se me ha ido. Vale. Vámonos por aquí. Epa, chaval. Y seguimos. Vale. Y ahora, a ver. Probando poderes nuevos. Vale. De momento todo bien, ¿no? ¿Qué pasa? Absorber. Podemos absorber por aquí de neón. Genial. Absorber. Absorber. Pero no entiendo todo. Ah, vale. Que me suba encima. Genial. Vale. Voy a ir a por ese neón. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Voy a ir a por este neón. Y ya te dejo. No, tío. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Habéis visto una cosa rara? No sé. En fin. ¿Cómo que cielo? Ahora voy. Ahora voy. No me... Has abandonado a furgo. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, no pasa nada. Ay, señor. Ya estoy encima. ¿Te parece bien o no? Ahora me subo, si acaso, otra vez. La verdad es que hay muchos. Es que necesito un SP más. Que está ahí arriba y no sé cómo lo puedo pillar. ¿Cómo lo pillo? Supongo que desde aquí lo podré pillar. Vale. Se está moviendo la furgoneta. Así que de momento bien. Me cago en todo. Ahí está. Genial. Y vamos a ir a por él. Ahí está. Sí, señor. Muy bien. Vamos a... Ahora sí. Vamos a ponernos en la furgo. Que no se estaba moviendo. Y ya está. Por cierto. Ahora tendré ya otra nueva habilidad para mejorar. Sí, señor. ¿Qué es esta? Concentración mejorada. La cual creo que es muy interesante. Aunque aquí tenemos otra. Que es más capacidad de remate. O sea, aumenta la capacidad de munición del remate a dos. Como no lo entiendo del todo. Prefiero la concentración mejorada. Y ya pues ya veré lo que hago, ¿no? Por lo demás. Frena el tiempo un mayor intervalo al acercar la imagen. Muy bien. Muy bien. Vale. Lo que tú digas. Eh, que me muevo otra vez. Asorbe el cartel luminoso. Pues venga. Muy bien. Guay. Vale. Este tío se va a ir a cagar. Ahí está. Ya podemos continuar, compañeros. Oh, más gente por aquí. ¿Y eso? A ver, pillad, 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 pillad. Tranquilidad. Perfecto. El otro además se ha chocado. Eh, pero sigue. Que sigue. Genial. Vale. Yo voy a atajar por aquí para pillar otro puntillo de habilidad. Que la verdad es que van a ser bastante... Bastante interesantes estos puntos, la verdad. Así que nada. Hacemos así y... LOL. ¿Ha sido destruida? ¿En serio? Bueno, vale. Pues ya está. Nos dejamos de tontería porque se ve que... Que no. Que no. Vale. Tranquilidad. Se ve que no hay que separarse mucho de lo que viene siendo la furgo. Vale, 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 vale. Le estoy dando supuestamente. O no. En fin. Nos vamos a quedar aquí encima. Tranquilamente. Tranquilamente. Eso sí, los tiempos de carga son bastante buenos. Y es algo que me ha gustado bastante. O que me está gustando. Y también, o sea, cuando mueres o cuando fracasas. El reinicio también es bastante... Aparte de ser bastante rápido. Es bastante oportuno. Vale, por aquí hay más peña. Vale, le doy a la farola. Pues muy bien. Y ahí hay más peña. Vale, aquí tenemos polis. Los cuales... Oh, chaval. Un camión escolar. Madre mía. Eso es previsión. Sí, bueno. A veces las cosas salen bien. ¿Cómo es que Andy nunca te he visto en las noticias? Una conductora peso pesado como tú debe de ser el enemigo... Brent es el hermano. Vengo a Brent. Me hace ser discreta y mantener un perfil bajo. Madre mía, que bien conduce. Descargamos aquí. Por mí, estupendo. Venga. Hemos formado un equipo genial en las calles. Imagínate cómo sería en la cama. Vale, misión completa. Robar al enemigo. Perfecto. Pues la verdad me está gustando. Me está gustando. Pero mucho. Eso sí, tengo que pillar un poco mejor la mecánica. Vale. Vale, perfecto. Estamos en una nueva región. Y veis en King An. Y veis en el minimapa los puntitos. Por cierto, el minimapa también me gusta. Es bastante sencillito. Y veis los puntitos estos morados. No, pues eso simplemente son puntos los cuales podemos absorber. Como este. Y ya se quita. Lo veis. Ya desaparece el puntillo. Luego, los otros puntos que son más grandes. Por ejemplo. Por ejemplo, el que tenemos por aquí cerca. Pues resulta que simplemente, simplemente el que está aquí arriba es lo que viene siendo un punto de experiencia. Por así llamarlo, la verdad. Así que bueno. Vamos a ir a por él. La verdad es que no queda mucho más nada que hacer. Y pillamos. Ahí tenemos otro. A ver si podemos también pillarlo. La verdad es que están bastante bien. Bastante cerquillas. Están bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ahí está. Y ahí hay otro. Ahí hay otro. Pero no voy a llegar ni. Bueno, no sé si hubiese llegado, ¿no? No sé si hubiese llegado. Pero bueno. En fin. Da igual. Vamos a ir por él. Ah, desde aquí. Madre mía. Qué mal estoy hablando yo hoy. Y no sé por qué. Hoy estoy en uno de esos días. Nada de regla ni nada. Porque soy un tío más que nada. Pero es uno de esos días que estoy como. Si hubiese hecho mucho ejercicio. O sea. La sensación es de que todavía no he hecho ejercicio. Tengo que hacer hoy ejercicio y demás. Pero todavía no me he puesto a ello. Y la sensación que tengo es como si hubiese hecho ejercicio. No de agujeta. No. De cansado. O sea. Que hubiese venido un partido. De algo. En fin. No puedo. No llego. No llego. No llego. Está más que demostrado. Así que nada. Vamos por aquí. Tranquilamente. Y ahora pues pillaremos eso. Sí. Yo creo que llegaremos. Nos llegaremos. Perfecto. Y allí hay otra. Me cago en todo. Podría haberla pillado también. Tienes tres puntos. Genial. La verdad es que se hace bastante sencillito. Eso sí. Le tienes que llevar un ratillo. Y ya está. A ver. ¿Dónde está? Me cago en panini. Me cago en panini, tío. A ver. ¿Podemos ir por aquí? No. Vale. Bueno. Pues no podemos ir por aquí. No pasa nada. Vamos por aquí arriba. Y ya está. Vale. Vamos a intentar pillarlo. Ah. Que no llego. Ah. Me cago en panini, tío. Vale. Vamos a ver si esta vez no me paso. Ahí está. Sí, señor. Y vamos a terminar. Vamos a terminar con una carrerita más. Me está gustando esto, la verdad. Aquí está la carrerita. Así que nada. Vamos a ver. Carrera de lúmenes se llama. Genial. Pues nada. Vamos a ello. Fijaos. Ahí está el lúmenes. El lúmen que tengo que seguir, ¿no? Supongo que será lúmen. Lúmenes cuando hay más de uno, supongo. Y ahí. Se me ha olvidado pillar uno. Me he dejado uno. No, que se me haya olvidado. Simplemente que me he dejado uno. Y pillamos. Perfecto. Perfecto. Madre mía, chaval. La velocidad. Madre mía. La velocidad. Ahí está, chaval. ¿Eh? Habéis visto el tiempo que he estado esperando mientras volaba para justamente pillarlo. 27% superado. Como veis, no tiene gran cosa. También es un DLC y supuestamente dura bastante poco. Pero creo que lo voy a exprimir. O sea, creo que este... Me gusta, me gusta la jugabilidad. De momento, sé que la jugabilidad es monótona y demás. Pero de momento no me cansa para nada. Así que nada. Pillamos esto. Además es bastante sencillito. Por cierto, ya de paso, ya de paso. Y lo voy a dejar aquí. Ahora sí, de verdad. Prometido. Lo voy a dejar aquí haciendo un graffiti. Como hacía nuestro compañero del juego principal. Que no me acuerdo cómo se llama. Graffiti de neón. Usa tu habilidad de neón para crear un graffiti de neón. Genial. En vez de con el spray. Como hacía el compañero. Es con el neón. No sé si tendré que rellenar. Correcto. Espérate. Que esto es el mando y va a ser complicado. A ver. Mueve el mando y mantén pulsado R2 para disparar a nubes de neón. Vale. Como yo la play la tengo un poco rara. Fija. Ah, qué guapo, chaval. Qué guapo, ¿no? Ya está. Una vaquita, un caballo, lo que sea esto. Ah, no. Me falta otra. Me falta otra. A ver. Por aquí. Ahí está. ¿Qué es lo que es? Ahora termina el dibujo. Hay un nota atrás que mira por ahí. Son bambis. Genial. Pues muy bien. Muy bonito esto. Aquí hay una señora que corre. Estupendo. La verdad es que es bonito el juego. La verdad es bonito. Solamente que los detallitos también molestan. Eso sí. Por ejemplo, cuando llueve. Como ahora. Aunque ahora no está lloviendo muy fuerte. Pero cuando llueve fuerte, fuerte, fuerte. Que creo que lo había. No recuerdo el todo. Pero creo que sí. Estaba muy guapo, ¿no? Sobre todo porque se ven muy bien las gotas, ¿no? De dónde caen y demás. Fijaos. Ahora cámara lenta y demás. Está muy guay. También están muy bien las explosiones y demás. Todo lo que viene siendo esos efectos, ¿no? Pues están bastante bien. En fin. No me voy a enrollar más. Aquí tengo singularidad disponible. Que la he cagado ahora mismo. Que fijaos que este poder es distinto al que tengo. Al que tenía el protagonista, ¿no? Del anterior juego. O sea, del juego normal y corriente. En fin. Vamos a ver los puntos que tengo disponibles. Las mejoras, mejor dicho. Y capacidad de absorber no me interesa. Porque parece que tengo muchísimo neón. Fuego rápido sí me interesaría. Y tengo 10. Madre mía, cómo consigo de rápido, ¿no? Fijaos que hace un momento tenía 0 y ahora tengo 10 otra vez. Pues, fijaos este. Concentración extendida. Frena el tiempo. Sí, pero ya no, ¿no? Recarga de punto débil. ¿Eso qué es? Acertar a un enemigo en un punto débil. Rellena un 50% el indicador de concentración. Eso no está nada mal, ¿eh? Eso no está nada mal. Pero, pero nada mal. No sé cuánto costará. Costará bastante. Pero no, no sé qué hacer. En fin. De momento creo que el fuego rápido estaría bastante bien. Mantén pulsado alrededor para... O no, no lo sé. En fin. Vamos a ahorrar. Y ya me decís en los comentarios que queréis que mejore y demás, ¿vale? Así que, bueno. Por aquí no hay ningún malo. Porque me gustaría dar un golpe. A ver. ¿Puedo dar golpe? No. Así sí, pero no, no puedo. En fin. Da igual. No pasa nada. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre, me despido aquí. Y hasta más ver. Adiós. Wiii.